Este es el capítulo 2 del Hacha, empieza en la página 17. Brian no pudo hacer nada durante el rato en que fue incapaz de razonar. Aunque después, una vez que su mente empezó a reaccionar y pudo comprender cuánto había acontecido, tampoco fue capaz de hacer nada. Era como si sus brazos y piernas fueran de plomo. Luego buscó la forma de hacer que todo aquello no hubiese sucedido. ¡Despiértate! gritaba en su imaginación al piloto. ¡No tienes más que despertarte! Tus ojos se abrirán, tus manos cogerán los instrumentos de mando y tus pies moverán los pedales. Pero nada de eso sucedía. El piloto no se movía, salvo la cabeza que se balanceaba sobre el cuello. Totalmente suelto en cuanto la avioneta afrontaba la mínima turbulencia. ¡La avioneta! De un modo u otro, la avioneta seguía volando. Habían transcurrido unos segundos, casi un minuto, y la avioneta continuaba volando, como si nada hubiese ocurrido y sin que él tuviese necesidad de hacer nada. ¡Ayuda! Era preciso ayudar. Extendió una mano hacia el piloto. Comprobó que sus dedos estaban temblando y le tocó el pecho. No sabía qué hacer. Estaba al corriente de que existían procedimientos que se podía practicar el boca a boca a las víctimas y presionar sobre su pecho. Pero desconocía el modo de hacerlo con el piloto, que estaba encogido en el asiento. Como tenía el cinturón de seguridad muy tirante, tocó el piloto con la punta de los dedos. Le palpó el pecho y no sintió nada, ningún latido, ni siquiera la subida y la baja debido a la respiración, lo que indicaba que el piloto, casi con seguridad, había fallecido. ¡Por favor! Dijo Brian. Pero ni siquiera sabía qué pedir o a quién. ¡Por favor! La avioneta dio un nuevo tumbo. Topó con una turbulencia mayor y Brian notó que descendía. No se trataba de una caída en picado, pero el morro se inclinaba ligeramente hacia adelante y el mismo ángulo de inclinación aumentaba la velocidad. Se dio cuenta de que con ese ángulo, con ese insignificante ángulo de caída, terminaría finalmente volando entre los árboles. Podía distinguirlos en frente mismo, en el horizonte, donde poco antes solo había visto el cielo. Tenía que hacerse de algún modo con el control. Tenía que dirigir la avioneta. Tenía que dominarse. El piloto había llegado a un estado de sobrepasar sus posibilidades de acción. Debía intentar hacer volar la avioneta. Se acomodó en el asiento, mirando hacia adelante. Colocó las manos, todavía trémulas, sobre la palanca de mando y posó los pies con suavidad en los pedales del timón de dirección. Debía tirar la palanca para que la avioneta se elevase. Lo sabía, por haberlo leído. Había que tirar siempre el volante hacia atrás. Dio un tirón y se desplazó hacia él con facilidad. Con excesiva facilidad. La avioneta aumentó su velocidad con la nueva orientación y se lanzó impaciente hacia arriba e hizo sentir a Brian un vacío en el estómago. Empujó el volante en dirección contraria. Demasiado esta vez. Y el morro de la avioneta descendió por debajo del horizonte y de nuevo el motor cogió mayor velocidad con un ligero cabeceo frontal. Demasiado. Tiró hacia sí otra vez, más suavemente ahora, y el morro se enderezó una vez más, más de la cuenta, aunque no con la brusquedad de otra vez. Un poco demasiado hacia abajo y un poco hacia arriba era coser y cantar, y la parte delantera de la cubierta del motor se niveló. Cuando la tuvo enfilada hacia el horizonte y pareció estabilizada, mantuvo la palanca donde estaba, dejó vía libre a su respiración, que había estado contenido todo el rato, e intentó pensar en lo que tenía que hacer acto seguido. Era un día claro, de un azul nítido, con velludos, jirones de nubes, diseminados por doquier. Miró por la ventanilla un momento con la esperanza de ver algo, una ciudad o un pueblo, pero no había nada. Solo el verdor de los árboles, interminable, y lagos y más lagos esparcidos a mayor distancia conforme la avioneta volaba. Pero, ¿hacia dónde? Volaba, pero no sabía dónde. No tenía la más mínima idea de hacia dónde estaba encaminándose. Observó el tablero de mandos de la avioneta. Estudió las esferas, esperando encontrar algo que lo ayudara. Confiaba en dar con una brújula, pero todo era enormemente complicado. Un revoltijo de números y luces. Un indicador encendido arriba en el centro del tablero marcaba el número 342. Otro, junto a éste, indicaba el 22. Debajo de éstos había contadores con rayas que parecían indicar el movimiento de las alas. Si se abatían o se levantaban. Una esfera con la aguja señalando el número 70, que pensó, solo pensó, que podría ser el altímetro. El dispositivo que marcaba la altura sobre el terreno o sobre el nivel del mar. En alguna parte había leído algo relativo a los altímetros, pero no era capaz de recordar qué o dónde o nada que hiciera referencia a todo eso. Un poco a la izquierda y bajo el altímetro, vio un pequeño panal rectangular con un indicador óptico y dos interruptores. Sus ojos se pasearon por él dos o tres veces antes de ver lo que estaba escrito en letras dimunitas en la parte superior del tablero. Transmisor 221 estaba grabado en el metal y esto le sorprendió porque tal vez fuese la radio. La radio, claro, tenía que utilizar la radio. Cuando el piloto había llegado a aquel extremo, no quería obligarse a decir que estaba muerto. No quería pensarlo. Había intentado utilizar la radio. Brian miró al piloto. Aún llevaba puestos los auriculares, algo ladeados, pero la cabeza se apoyaba en el respaldo del asiento. Y el cable del micrófono estaba enredado en su cinturón. Brian quería coger los auriculares al piloto. Tenía que alargar las manos y quitárselos o, en caso contrario, no podría utilizar la radio para pedir socorro. Debía alargar. Sus manos empezaron a temblar de nuevo. No quería tocar aquel cuerpo. No quería acercarse a él, pero tenía que hacerlo. Tenía que hacerse con la radio. Le levantó las manos del volante con mucha suavidad y la sostuvo aguardando a ver qué pasaba. La avioneta seguía volando con toda normalidad, de forma rutinaria. ¡Perfecto! Pensó. Ahora es el momento de hacerlo. Se volvió y alcanzó los auriculares. Los auriculares los sacó de la cabeza del piloto mientras mantenía la vista en la avioneta, no fuera que cayera en picado. Los auriculares salieron fácilmente, pero el cable enroscado del micro estaba trabado en el cinturón del piloto y tuvo que tirar para soltarlo. En la operación, golpeó con el codo la palanca y la presionó y la avioneta se inclinó hacia abajo en una suave pendiente. Brian hació la palanca y tiró de ella hacia atrás con demasiada fuerza y la avioneta sufrió una serie de giros y saltos hasta que pudo mantenerla bajo control. Cuando la situación estuvo tranquila de nuevo, tiró una vez más del cable del micro y finalmente lo desenredó y lo liberó de un estirón. Tardó un segundo o dos en escaquetarse los auriculares y situar el micrófono turbular frente a la boca. Se había fijado en cómo lo había utilizado el piloto. Lo había visto conectar el interruptor del cinturón, efectuó la conexión de la igual manera y sopló en el micrófono. Oyó el sonido de su respiración en el casco auricular. ¿Hola? ¿Me oye alguien? ¿Hola? Repitió la pregunta dos o tres veces y a continuación aguardó, pero no oyó nada, excepto su respiración. Lo invadió el pánico, se había asustado, se había paralizado a causa del terror producido por lo que estaba sucediendo. Pero ahora el pánico, el que actuaba, empezó a chillar ante el micrófono. Gritos cada vez más agudos. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! Estoy en esta avioneta y no sé, no sé, no sé. Y empezó a mezclar las lágrimas con los gritos, llorando y aporroreando con las manos la palanca de mando de la avioneta, provocando que ésta diese una brusca sacudida hacia adelante y luego otra hacia atrás. Y de nuevo no oyó más que el sonido de sus sollozos en el micrófono, sus propios gritos burlándose de él, retumbando en sus oídos. El micrófono. Un relámpago de clarividencia. Se le cruzó la mente. En cierta ocasión había utilizado un radio en el magnetófono de su tío. Se tenía que desconectar el interruptor del micrófono si quería escuchar a otra persona. Alargó la mano hacia su cinturón y movió el interruptor. Durante unos instantes, todo cuanto oyó fue el ¡shhh! de las ondas vacías. Después captó una voz a través de los zumbidos y los ruidos parásitos. Quienquiera que sea el que esté llamando en esta frecuencia de radio, repito, corte el interruptor del micro que está tapando, me está tapando, corto. Cesó la voz y Ryan desconectó el interruptor de su micro. Te escucho, te escucho, soy yo, cortó el interruptor. Roger, te tengo. La voz era muy débil y entrecortada. Por favor, consiga tu problema y situación. Y di corto para indicar el fin de tu transmisión. Corto. Por favor, consignar mi problema, pensó Ryan. Dios, mi problema. Estoy en una avioneta con un piloto que está, que ha tenido un ataque al corazón o algo así. Es, no sé pilotar, no sé cómo hacerla volar. Ayúdame, ayude. Cortó el micro sin finalizar debidamente la transmisión. Hubo un momento de vacilación antes de la respuesta. Tu señal llega con muchos cortes y me he perdido la mayor parte. Entendido. Piloto, no sabes volar, ¿correcto? Corto. Perdido señal. Tu situación, por favor. Número de vuelo. Situación. Tom. No sé mi número de vuelo ni la situación. No sé nada de nada. Ya lo he dicho antes. Corto. Esperaba. Ahora esperaba. Pero no sucedía nada. Una vez, durante un instante, creyó oír una interrupción en medio del ruido. Un fragmento de palabra, pero no pudo haber sido un ruido parásito. Dos, tres minutos. Diez minutos. La avioneta zumbaba y Brian permanecía a la escucha, pero no oía a nadie. Movió otra vez el interruptor. No sé mi número de vuelo. Mi nombre es Brian Robinson y salimos de Hampton, New York, con dirección a los campos petrolíferos de Canadá, para visitar a mi padre. Y no sé qué hacer para hacer volar la avioneta y el piloto. Se apartó del micro. Su voz estaba empezando a sonar como una matraca y notó como si fuese a romper a gritar. En cualquier momento, respiró profundamente. ¿Hay alguien escuchándome que me pueda ayudar a dirigir una avioneta? ¡Por favor, responda! Desconectó otra vez el micro, pero no oyó más que el silbido de los auriculares. Tras media hora de estar escuchando y pidiendo ayuda a voces, se arrancó los auriculares, decepcionando, y los arrojó al suelo. Todo era desesperanzador. Aún concibiendo que hubiese podido conectar con alguien, ¿qué habría podido hacer? ¿Aconsejarle que tuviese cuidado? Todo era desesperanzador. Intentó entender las esferas indicadores de nuevo. Creyó que podría saber cuál marcaba la velocidad. Había una cifra iluminada que indicaba 160, pero ignoraba si se trataba de millas o kilómetros por ahora, o bien si se refería a la velocidad del desplazamiento por tierra o aire. Sabía que la velocidad aérea era diferente a la terrestre, pero no en qué medida. Le venían a la mente fragmentos de libros que había leído, cómo funcionaban las alas, cómo la hélice impulsaba el avión por el cielo, conceptos elementales que no le iban a servir de nada ahora. Transcurrió una hora, recogió los auriculares y probó nuevamente. Era, lo sabía, todo lo que tenía, a fin de cuentas, pero no había ninguna señal de respuesta. Se sentía como un prisionero reducido en una estrecha celda que estaba cruzando velozmente el cielo a lo que creía que eran 160 millas por hora señaladas. No sabía ni siquiera dónde, en algún sitio concreto, hasta, eso era, ¿hasta qué? ¿Hasta que se le agotase el combustible? Cuando la avioneta se quedase sin combustible, se estrellaría. Tiempo. También podría cerrar la palanca de estrangulador y hacerla caer ahora. Había visto al piloto empuñar la palanca del gas para acelerar. Se tiraba de ella y le retiraba totalmente. El motor reduciría mucho la velocidad y la avioneta se vendría abajo. Estas eran sus opciones. Podía esperar a que la avioneta consumiese el combustible y caer. O él mismo podía ahora ahogar el estrangulador y hacer lo que sucediese antes. Si esperaba que la avioneta apurase el carburante, iría más lejos. Pero no sabía en qué dirección se estaba moviendo. La avioneta había girado cuando el piloto sufrió el ataque. Pero Brian no era capaz de recordar cuánto o si había vuelto luego a su rumbo inicial. Puesto a que no sabía el rumbo inicial y únicamente podía adivinar por contrajuras qué fuera era la brújula, le ofrecía la lectura 342. Ignoraba dónde había estado y dónde se dirigía. Así que no había una gran diferencia entre caer en aquel momento o esperar. Todo en él se revelaba contra la idea de parar el motor y provocar la caída. Sentía una vaga sensación de que era una equivocación mantener el rumbo que la avioneta llevaba. Una sensación de que podía estar en una dirección equivocada, pero no podía tomar la decisión de detener el motor y caer. Ahora estaba a salvo o más seguro que si caía. La avioneta estaba volando y él aún respiraba. Cuando el motor se detuviese, descenderían. De modo que dejó que la avioneta continuara volando, manteniendo su altitud y siguió probando en la radio. Se trazó un plan. Cada vez que transcurrirían diez minutos en el reloj empotrado en el tablero de mandos, probaba suerte en la radio con un sencillo mensaje. Necesito ayuda. ¿Hay alguien escuchándome? En el tiempo que mediaba entre cada transmisión, se esforzaba en prepararse para lo que sabía que se acercaba. Cuando se agotase el combustible, la avioneta empezaría a descender. Supuso que sin el impulso de la hélice, él tendría que mantener el morro inclinado para que la avioneta siguiese volando. Pensó que esto lo había leído en algún sitio o que simplemente se le ocurrió, fuese lo que fuese. Tenía sentido. Debería inclinar el morro para mantener la velocidad del vuelo de la avioneta. Y luego, precisamente momentos antes del choque, debería inclinar el morro en sentido contrario con el fin de detener la avioneta en lo posible. Todo eso tenía sentido. Planear hacia abajo y después retener la avioneta y chocar. Chocar. Tendría que buscar un claro conforme fuera descendiendo. El problema radicaba en que no había visto un solo claro desde que se adentraron volando sobre el bosque algunas ciénagas, pero tenían árboles dispersos por todos sitios, ni carreteras, ni vías, ni claros, únicamente en los lagos. Y se le ocurrió que tendría que utilizar un lago para el aterrizaje. Si caía entre los árboles, estaba seguro que perecería. Los árboles despedazarían y la avioneta conforme ésta avanzara entre ellos. Debería descender en un lago. No, en la orilla de un lago. Tendría que descender cerca de la orilla de un lago e intentar frenar lo máximo posible la avioneta exactamente antes de chocar contra el agua. Una cosa es hablar, pensó, y otra llevarlo a la práctica. Una cosa son las palabras y otras los hechos. Una cosa es hablar y otra actuar. Palabras que se convirtieron en una salmodia que acompasaba el ritmo del motor. Una cosa son las palabras y otras los hechos. ¡Imposible! Repitió las llamadas de radio 17 veces en intervalos de 10 minutos, maquinando entre cada transmisión que haría. Una vez más, alargó la mano hacia el piloto. Le palpó el rostro, pero la piel estaba fría. Intensamente fría, con un frío de muerte. Y Brian se volvió hacia el cuadro de mandos, hacia lo que podía. Se ajustaba el cinturón, se acomodaba. Se repetía mentalmente una y otra vez cuál debería ser su forma de proceder. Cuando la avioneta apurara, el carburante debía mantener inclinado el morro y dirigirse hacia el lago más próximo e intentar sostenerla con un vuelo parecido a un planeo por encima del agua. Eso era lo que pensaba. Algo así como un planeo rozando el agua. Y en el momento de topetazo, debería tirar la palanca y frenar la avioneta para reducir el impacto. Una y mil veces su imaginación revisó la película de cómo iba a ir todo. La avioneta agotando el combustible. La avioneta volando encima del agua. El encontronazo de las películas que había visto en la televisión. Intentó visualizarlo. Intentó prepararse. Pero entre la décimo séptima y décimo octava transmisión, sin mediar aviso alguno, el motor carraspeó. Zumbó violentamente durante un instante y se ahogó. Le sucedió un repentino silencio interrumpido solo por el sonido del remolino de aire de la hélice y del viento rozando la carlinga. Brian inclinó el morro de la avioneta hacia abajo y tiró.